Todo el mundo está sorprendido por la llegada del ejército de la gran Rusia a México. ¿Sabe a qué vino el ejército de Rusia a México? A trabajar, a brindar ayuda a la gente que la necesita. Y así vemos cómo Vladimir Putin va cumpliendo su palabra de que ellos defenderán a México en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Rusia está buscando que el ejército de su país y el ejército mexicano se fusionen para así crear uno de los ejércitos más grande y poderoso del mundo. México tiene que invertir en su defensa comprando aviones y Rusia ha propuesto la venta de su portaaviones que se encuentran haciéndole reparaciones en uno de los puertos del país. Estados Unidos sospecha de la cercanía del ejército ruso al ejército mexicano está furioso y ha amenazado con poner sanciones. ¿Pero por qué Rusia envió su ejército y qué fue lo que vinieron a hacer a México? La llegada de un contingente de miles de soldados rusos con aviones llenos de ayuda humanitaria para ayudar a toda la gente de Guerrero, toda la gente de Acapulco que fue afectada por el paso del huracán. Los militares de Rusia se van a unir a los militares mexicanos para así llevar y distribuir toda la ayuda que Rusia le está regalando a México. Pero además de esas ayudas y algo que no dicen las noticias es que Rusia va a estar donando la misma cantidad de alimento y de medicina que la gente lleve al consulado. O sea que Rusia va a dar el 100% de todo lo que den los demás países. Ese fue el motivo principal por lo que tenemos presencia Rusia en México que han venido anteriormente. Recordemos que para el desfile militar en la independencia de México también se enviaron agentes especializados con el propósito de que el ejército mexicano y el ejército ruso en algún momento se fusionen. Esta es una iniciativa del mismo Vladimir Putin en agradecimiento por las cooperaciones bilaterales y las ayudas que le ha brindado nuestro país luego de las sanciones de Estados Unidos. Pero para que se pueda crear un ejército en conjunto ambos países deben invertir en la defensa. Los dos deben tener aviones de quinta generación y por eso Rusia quiere venderle a México 24 aviones de combate Sub-57 que ya se negociaron. Estados Unidos no está de acuerdo en que México compre estas aeronaves pero México es un país libre e independiente tiene los recursos, el dinero y Rusia está dispuesta a venderle todos los aviones que México necesita. Pero además Rusia le ha asegurado a México que si se llegan a hacer estas negociaciones los pilotos mexicanos no tienen que preocuparse por aprender a maniobrar estas aeronaves porque Rusia enviaría en cada avión un piloto para que enseñen a los pilotos mexicanos a maniobrar estos aviones de quinta generación que utilizarán los satélites rusos. Además de los 24 aviones de combate que se están negociando Rusia también tiene un submarino listo para vendérselo a México este servirá para cuidar las aguas del Golfo de México y todo el petróleo del país de las injerencias de países extranjeros pero hay una venta mucho más importante que un submarino y es que Rusia le quiere vender a México su único portaaviones un portaaviones que fue operado por muchísimos años en Rusia y ahora ha quedado fuera de servicio porque todos los inviernos los puertos de Rusia se congelan y no se puede maniobrar un aeropuerto flotante Rusia tiene la intención de llegar al acuerdo de crear un ejército en conjunto y así México pueda ser el dueño de su propio portaaviones lo que va a ayudar al país a hacer misiones de largo alcance ya que todos los aviones que Rusia le esté vendiendo a México además de lo que ya México posee pueden ir incorporado en este aeropuerto flotante y transportarse por todos los océanos pero hay un problema con la compra de los aviones de combate tenemos problemas con el submarino y con el portaaviones y es que Estados Unidos no está de acuerdo en que México y Rusia creen un ejército en conjunto y mucho menos que México invierta en su defensa no quieren que el ejército se modernice además Estados Unidos nunca ha querido venderle ni aviones, ni portaaviones, ni submarino a México pero tampoco quieren que se lo compre a Rusia y por esa razón ha amenazado con imponerle sanciones al petróleo mexicano México no podrá vender el petróleo a través de Pemex si se llega a un acuerdo bilateral con Rusia para crear este ejército en respuesta a las amenazas de Estados Unidos el presidente mexicano le envía un correo donde le explica que México es un país libre e independiente tiene su propio dinero ya que no es gratuito se están comprando los aviones ¿por qué razón Estados Unidos mete sus narices? y si no le quieren permitir a México comprar los aviones submarino y portaaviones ¿por qué no se lo venden ellos? porque ellos tienen precios tres veces más alto que el precio que tiene Rusia por los aviones de combate cuando según los expertos los Sub-57 de Rusia tienen mayor capacidad aérea y son invisibles a los radares estadounidenses esta es la joya de la madre Rusia y hay muy pocos países que han podido adquirirlo porque Rusia no le vende estos aviones a muchos clientes por temor que pueda llegar alguno de estos prototipos a la mano de Estados Unidos y México es uno de los pocos países que tiene el privilegio de poder contar con los aviones rusos en sus filas ahora bien ¿por qué razón además de la venta de los aviones y de la ayuda que se le está dando a México luego del paso del huracán estamos viendo la presencia de los militares rusos ya hemos visto en varias ocasiones que los medios de comunicación se han hecho eco de la presencia de los rusos inicialmente en el desfile militar día de la independencia de México habían centenares de militares rusos y en esta ocasión han venido para juntarse con los militares mexicanos y así poder ayudar a toda la gente que necesita medicina comida y agua potable pero algo muy importante y que mucha gente no sabe ¿por qué razón Rusia quiere unir sus fuerzas militares con las fuerzas militares de México? ¿por qué Vladimir Putin quiere crear el ejército conjunto más grande y poderoso del mundo? ¿están los mexicanos de acuerdo en que el ejército para poder modernizarse tenga que invertir millones de dólares en su defensa y a la misma vez contar con la ayuda del ejército ruso? ¿es esto viable para México y para toda la ciudadanía? eso me gustaría leerlo en los comentarios su propia opinión además México tiene que comprar aviones de combate y lo primordial de Rusia es que sean aviones de su propia fabricación se quiere hacer en México una planta donde México pueda ensamblar sus propios aviones y esto lo dijo el mismo Vladimir Putin que está de acuerdo en firmar un paquete de negociaciones para que se cree en México una planta donde se puedan producir aviones de combate además que México pueda tener su propio astillero gigantesco donde se pueda comenzar a trabajar en los prototipos de los submarinos y por qué no en el futuro algunos portaaviones ¿crees tú que México debería aprovechar las ayudas que le está dando Vladimir Putin poniendo toda la tecnología de su país a la disposición de México para que el país pueda modernizar el ejército además Rusia es quien va a vender los aviones y un posible portaaviones aunque hay que entender que el costo de operación para un submarino es carísimo los Estados Unidos invierten más de 2 mil millones de dólares escuchen bien en el costo de operación para poder mantener los aviones con combustible poder tener comida fresca para la mayoría de tripulantes de los portaaviones y de los destructores que acompañan a estos aeropuertos gigantes si México comprara ese portaaviones que está vendiendo Rusia va a modernizar su ejército también México tiene varios puertos donde puede atracar este barco gigantesco que debería mantener siempre su operación para mantenerse escondido de los radares estadounidenses y esto podría costar más de 300 o 400 millones de dólares al año para poder mantenerlo en operación están dispuestos los mexicanos a que el país libere estos fondos para que el ejército tenga la capacidad de poseer un portaaviones con más de 24 aviones de combate su joy 57 de procedencia rusa que si le va a dar la oportunidad de fusionar los ejércitos y convertirse quizás en el ejército más grande y poderoso del mundo incluso si se llega a juntar el ejército mexicano con el de Rusia podrían ser considerado más grande y fuerte que el ejército de los Estados Unidos y aquí es donde surgen las amenazas y las sanciones que quiere aplicarle Estados Unidos a México y a sus empresas diciendo que no le permitirán la venta de petróleo a Pemex a los países alineados a Estados Unidos si Rusia convence a México primeramente de crear un ejército conjunto de comprar un portaaviones y aviones de combate de su país Estados Unidos no quiere tener aeronaves sigilosas y que son invisibles al radar tan cerca de sus fronteras donde puedan tener problemas los drones que Estados Unidos utiliza para espiar a la mayoría de países y México es uno de ellos recordemos el problema que tuvo China cuando Estados Unidos descubrió los globos chinos que eran artefactos con satélites espiadores de otros países pues Estados Unidos hace lo mismo pero lo hace con drones de fabricación israelí que pueden durar hasta dos meses sin tener que bajar a tierra y México también ha sido espiado en varias ocasiones por el ejército de Estados Unidos si llegaran a suelo mexicano los aviones Suhoi 57 pues esos drones tendrían que ser removidos porque esto pueden detectarlo y derribarlo y Estados Unidos lo sabe y por eso tiene temor y amenaza con sancionar a México para que no pueda comprar material para el ejército aún utilizando su propio dinero pero me gustaría saber en los comentarios la opinión de los mexicanos creen ustedes que México está en todo su derecho de poder invertir todo el dinero que se necesite en defensa para tener un ejército moderno como si lo tiene Estados Unidos y ahora que Rusia quiere darle la mano a México vendiéndole todo lo que necesite y apoyándolo militarmente México debería aprovecharlo antes que a Rusia llegue un nuevo presidente y quizás no tenga las mismas intenciones que tiene Vladimir Putin o que México pierda a Andrés Manuel López Obrador y llegue otro presidente que comience a robarse los recursos del país como ha sucedido en otro sexenio anteriormente los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de valor suscribirse al canal dejarnos un like y compartírnos en sus redes sociales con amistades y familiares para que esto llegue a los oídos de todos los mexicanos sobre los planes de México con Vladimir Putin y Rusia además de las ayudas que están llegando del país que son muy importantes para la defensa de nuestro país no se olviden que esto es Autos Baratos el canal de los inmigrantes a todos les enviamos un gran abrazo y no se olviden que los queremos